Muy buenas tardes compañeros, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Comentándole que me encuentro acá en la carrera 28, exactamente aquí, preguntándole a todos los conductores que van pasando y transitando por este sector, cerca del cobro del peaje de la Lizama, entre Barranco Bermeja y la vía Bucaramanga, donde se definió en una mesa de concertación con líderes sindicales y líderes sociales de la ciudad, en la reducción de un 50% por quienes transiten por este peaje. Le preguntamos a la comunidad, miremos la siguiente nota acerca de este cobro del peaje de la Lizama. Yo no estoy de acuerdo, que lo quiten más bien. ¿Que lo quiten más bien? Sí, claro. ¿Por qué lo dices? Porque es que si uno vive en Barranco y le toca estar yendo semanalmente a Bucaramanga, eso es una suma de más que uno tiene que invertir ahí. No, eso está muy mal hecho, muy caro y un tramo muy pequeño para dos peajes. Excelente, excelente porque es un beneficio para todos los viajeros y por más que sea siempre para el viaje hacia Bucaramanga, tener unos tres peajes entonces es beneficioso. Pues para el gremio es bueno, para el gremio es bueno porque siempre eran bastantes gastos con la baja de pasajeros que hay, entonces para el gremio nosotros es bueno. Pues no son viables, están dentro del perímetro urbano de la ciudad, debieran de ser desmontados, es mi opinión. Estoy de acuerdo que le bajen, le bajen el precio, porque nosotros estamos transitando diariamente por ahí, entonces que sea un camino viable para todos. Esto fue lo que respondieron los conductores acerca de la reducción de un 50% del peaje que estuvieron de acuerdo a la mayoría y el otro por ciento estuvo de desacuerdo con la erradicación de este peaje, la Lizama. Esto fue un informe especial de Carlos Cuadrado para la Cámara de Edier Campo. Sigan con más información en estudio.